Bueno, y no me digan que no fue una gran semana. Yo siento que, claro. Si empezamos con tacos, tacos de canasta, tacos. Semanón. Vamos a recordar. Semanón. Hicimos otra apuesta, el mismo día la señora perdió, está pagando. Yo estaba segura de que la chela sí las tenía que traer. Llegas así en diva, enfrente de la cadena, y te paras así, te hacen como... Se les va a manejar y yo agarraba ahí, los que ni vienen conmigo, ¡vienen conmigo! Y los jalabas, eso era padre. Luego yo te invito, pero sí te arreglas. No, de colita no. De colita sí, no. Ya no estoy en diva. Yo voy con tu... Como bailaban, el típico era como así. Como, no sé por qué hacíamos así, todos iguales. Cuestión del baile. Ese, me haga amor, 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 amor. Era como que te daba la chisbolca y ya. Y después que como que se hacía para atrás. Pero como retortijón. Retortijón. Me haga amor, 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 amor. Mano del hambre, cumple. Ah, como eres bruta, de veras. Ay, ya la cajetó. Ya la cajetó. A ver, va otra vez, espérate. ¡Tacos de canasta, tacos! ¡Tacos de canasta, tacos! Yo como con los codos. Por eso comes poquito, mi mono. Ya no me da. Ya no se te juntan, es por el chicharrón. Te amo. Agua de cebada. Ay, me bebes una jarra de agua. Qué bueno, porque la verdad es que solo con refresco se baja. Los tacos de canasta, tacos. Y tiene chía, es muy saludable. Le doy mi Ariel en este instante. Tiene chía. Porque es muy rockera, muy moderna, muy acá. Yo las puedo. Porque es muy rockera, muy moderna. ¡Ah, inteligente! ¡Ah, inteligente! ¡Ah, inteligente! ¿Qué es eso? Eso es un orgasmo. ¿La palabra es orgasmo? Es puro adobe. 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 Adobe es el de la comida. Me corrigen y mal las dos. Pero eso ayuda para que se te vea la panza de noche. Y superflema tampoco. Un chingallo venenoso ahí. Garajo. Gargajo. Pegados en la pared. Ay, no sé. Hay cosas que sí dan ñañaras, como ñañas. ¿Niáñaras? Están en calzones y en bustier. ¿Qué es bustier? ¿Bustier? ¿Bustier? La palabra del día. Lo que importa es levantarlo al final. No, no, no. Si yo digo super... ¡Se callan! ¡Y levantan hasta el final! ¡Mona! 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 Bueno, ya llegamos. Y aparte, enseña las teclas. No muevas el brazo, Marta. No muevas el brazo. Es que no me saquen la rodilla. Porque tengo aquí que cruzo la pierna y tengo muy buena circulación. Y se me marca el rojo. Nadie te está viendo las rodillas, Marta. No, no me veo las rodillas. No, güey. ¡Ay, no! ¿Y por qué? Y a mí esa me caga, Mariana. ¿Y saben qué? ¡Ay, no! ¿Y por qué? Y a mí esa me caga, Mariana. ¿Y saben qué? Procura seducirme. Ya, por favor. Ve que quiten eso, quiten esto. Te trato de poner atención, Mariana, pero no puedo. No puedo. Pero Verónica Toos es cautivadora. Y mona corazoncito. Gracias por el corazón ahí, puesto ahí. No, no está puesto. Viene así de origen. De origen. ¿Qué más? Nana. Ven en Nana. Tango. ¿Cállate? ¿No puedo captar? No. Tango. No. Mambo. Mambo. Eso. Ok. Te encanta a ti. Tenemos un guisado que es papa con... Chorizo. Sí, a los hombres les sale en la... Chorizo. Pata de los doctores. ¿Y cuál era? ¿Saben qué? ¿Y qué? ¿La ventana? Ay, les encargo. Pues vengan a hacerlo ustedes. Ah, ¿saben? Lo hizo muy bien. Ay, les encargo.